O trae, con un micro, un PC y un webbeat pa' desquitarse Y decirle a parias ratas, que el rap no es un juego Así que despaila y asume que sobras Despaila, date cuenta que en el rap yo fluyo Y tu orgullo lo destruyo porque el rap no es lo tuyo Despaila, expresiona que te engalla, galla Por hacer el ridículo, así que tú mejor te callas Y piensa que en el rap tú estáis soprando Y con solo darse cuenta cuando tú estás casando Apeta, te escucho y te juro que me das hackeca Y no discuto que lo tuyo es rellar en la discoteca Como pecas, pagas, anagas, a quien engaña Si en el rap ni que te extraña, por eso nadie te apaña Soy pesado, no te miento, esa es la pura verdad Asume tu realidad y deja esto ya No lo entiendes, ese tente mira hacia tu alrededor La gente te mira y sabe que tú eres perdedor ¿Quieres que pare? Vale cuando del rap me separe Agarro el micro, lo recargo y espero a que dispare En los freestales hago pido los usos de marionetas El astro ya no se respeta, mejor hace tu maneta Subo a la tarima hermano, ya está el tiro, se respleta Si tengo más flow que basta cuando ando en citroneta Tu nivel no se completa y nunca lo subirá Si asumes que sobras, el rap solito se te irá Como la pubertad, el flow pide libertad Si tu propio cerebro te está gritando piedad Basta chilear ya, deja que descanse el rato Tanto que lo agotas y pa' más remates en vano Ya no soporto más, mírate al espejo Ya viste tu reflejo, eres solo un perejo Decir que cantas y te vestís como Pokémon Maricón, castigado así que vaya a su ritmo Despaila, date cuenta que en el rap yo fluyo Y tu orgullo lo destruyo porque el rap no es lo tuyo Despaila, me expresiona que te engalla Galla por hacer el ridículo Así que tú mejor te callas Despaila, date cuenta que en el rap yo fluyo Y tu orgullo lo destruyo porque el rap no es lo tuyo Despaila, me expresiona que te engalla Galla por hacer el ridículo Así que tú mejor te callas Piensa, respira y trata de escucharte Toma nota, que después pueda ir a colgarte Si no quieres, ándate y cruza la cordillera Y lo único que te falta es mezclar rap con villera Deja de dar lástima, que este MC te lástima Y en la tarima te aplasto con mis buenas rimas Si en el micro no rapias, si no me escupís como Wanaku Se andás cantando temas de los charros del humano Otro ya no es el capo y voy al insolente Y no descansaré hasta dejarte inconsciente Mientes al decir que tú eres mejor que Chris Y en otros lugares en Fristales te vencís Este MC dice la verdad y no habrá bobería Si cada paso que das, miras atrás, no es culpa mía Sigue como consejo, capa, tu propia tumba Tu rap solo retumba, y ahora es que se derrumba Claro, hermano vos no soy capaz Resume que no ser vingeta y saca cantividad Víjito, si el rap a vos te usa como macota Tus palabras me reparan, tu comentario me rebota Rotan en el mismo eje, si nadie que las maneje La verdad duele a tu me querido, me crece Más respeto con tu jefe que con fe Tú no puedes, tienes miedo, no te acerques o caerás en mis redes Intimidación por vos no tengo, menos con tu gente Que tus bichos no se acerquen, no les lanzo referentes Espaila, date cuenta que en el rap yo fluyo y tu orgullo lo destruyo Porque el rap no es lo tuyo Espaila, me expresiona que está en gaya, gaya Por hacer el ridículo, así que tú mejor te callas Espaila, date cuenta que en el rap yo fluyo Y tu orgullo lo destruyo porque el rap no es lo tuyo Espaila, me expresiona que está en gaya, gaya Por hacer el ridículo, así que tú mejor te callas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!